Solo por quererte a ti Esta es la vida, la quiero pasar contigo amor Te siento tu cariño, es una felicidad Esta es la vida, la quiero pasar contigo amor Te siento tu cariño, es una felicidad Déjame volver, quiero amanecer aquí en tus brazos Estando yo contigo, es una felicidad Déjame volver, quiero amanecer aquí en tus brazos Estando yo contigo, es una felicidad Esta es la vida, la quiero pasar contigo amor Estando yo contigo, siento la felicidad Esta es la vida, la quiero pasar contigo amor Estando yo contigo, siento mi felicidad Y esta navidad, la quiero amanecer en tus brazos Estando yo contigo, es una felicidad Déjame volver, quiero amanecer aquí en tus brazos Estando yo contigo, es total felicidad Déjame volver, déjame amanecer Déjame volver, déjame amanecer Mi esperanza eres tú, mi niña linda de mi amor Déjame volver, déjame amanecer Déjame volver, déjame amanecer Mi esperanza eres tú, mi año nuevo eres tú Déjame volver, déjame volver, déjame amanecer Déjame volver, déjame amanecer Déjame volver, déjame volver, déjame amanecer Déjame volver, déjame volver, déjame volver, déjame amanecer